Luis Flores, de 21 años, se convirtió esta semana en la nueva contratación del Valledupar Football Club, de cara a la segunda temporada del año en el torneo Águila. El jugador oriundo de Montería viene de militar en los equipos Millonarios y Boca Junior de Cali e hizo parte de la selección prejuvenil del Valle del Cauca. Desde principio de temporada se estaba probando con el conjunto verde y blanco y a principio de esta semana el cordobés estampó su firma en el contrato que lo acredita como nuevo jugador del equipo vallenato por seis meses. El jugador de un metro con 65 centímetros al parecer saldrá este sábado como titular en el encuentro que marca el inicio de la segunda vuelta del torneo de ascenso ante el Real Cartagena. Si Flores es inicialista ante los cartageneros, debutaría entonces como jugador profesional ya que los anteriores clubes en los que estuvo eran de nivel aficionado. Luis Flores, Michael Palacios y Mauricio González serán las caras nuevas que mostrará el Valledupar Football Club para lo que resta del periodo 2015. En carpeta aún están los nombres de un lateral y un delantero que trabajan bajo la supervisión del cuerpo técnico en busca de un cupo dentro de la plantilla verde y blanca.